Me shockeo realmente porque yo soy de Argentina, soy directora de un jardín de infantes y vengo trabajando con inclusión escolar. El último caso tengo un nene que tiene tal inclusión y está esperando un trasplante de intestinos en forma urgente. Bueno, repito, soy directora de un jardín de infantes, soy de Argentina, de Buenos Aires, de San Telmo. Trabajamos mucho con inclusión escolar y en este momento hay una familia que se llama Lorenzo. El Facebook es Tom por Lorenzo. Y la mamá está tratando de armar la campaña. Me siento realmente muy shockeada porque ella me pidió ayuda y yo no la supe ayudar. Y ahora me llevo muchas cosas. Y lo que está necesitando es hacer una campaña de concientización, no solamente de la donación de órganos porque la intestina, sobre todo que tienes un nene chiquito, el nene tiene cuatro años, tiene que ser otro chico como él. Frente a eso, tanto el padre y la madre tienen que estar de acuerdo para donar esa obra. Y el conflicto está ahí. Porque no es solamente que la mamá esté de acuerdo. Entonces lo que les quiero solicitar es cómo ayudar a esta mamá que me vino a pedir ayuda y yo no sé qué hacer. Porque ella pidió que los chicos subieran una foto con el cartel todo por Lorenzo. Porque yo como escuela no pongo en eso. No pongo en las fotos de menores. Y la verdad que me gustaría mucho hablar con vos después, sobre todo. Pero para que te conectes con esta mamá, que lo conecte a su hijo 18 horas por día, una alimentación con una mochila. Y en esas dos horas libre, ¿qué tiene Balcarlín? Entonces se está esperando por calidad de vida, porque lo de un tumor, el chico es hermosísimo, le puede tardar por este tumor que tuvo, pero lo fundamental es este trasplante. Y hacer conciencia en la sociedad argentina de la donación y que por favor los padres, si les pasa esto a uno de sus hijos, se pongan de acuerdo y domen en esa obra. Nada más. Pues supongo que, no sé si Jorge quiere contestarte algo, pero yo me enojo al menos la felicidad de que haya servido para inspirar y que haya servido para conectar. Sí, gracias a ti, porque en general esto lo buscábamos, ¿no? Cuando grabamos nuestra ponencia, nuestra invitación, pues casos como el que tú comentas, pues es algo que vamos a hablar hoy, que realmente lo hemos sido y haciendo nosotros, y es algo que podemos ayudar. Vamos a conectarnos, a conectarnos con nuestra madre, con nuestra familia, y vamos a ver a través de la tecnología y que lo utilizamos con poderos ayudarlos. Vamos a vernos después. Hola, yo me voy de un punto de la empresa y he sufrido, bueno, he sufrido, porque he tenido la suerte de empezar por la colisión de puntos ya hace tiempo, y ahora que he pasado por la colisión de puntos, habéis tenido un episodio de desarrollo importante, bastante, y ahora estoy, ahora me he visto que esa colisión de puntos, cuando eres más mayor, es una hiperconexión de muchísimos puntos, porque te sientes muy pequeñito, ¿no? Pero sí que cambias las cosas, ¿no? Entonces, desde el mundo de la empresa me interesa a mí buscar esas luces que estaban ahí en el lateral, y a las que nunca las hacéis casi, no sé quién decía. Y dices, bueno, voy a poner atención a esas cosas, porque tienes mucho tiempo para pensar. Y en ese mindset, bueno, yo vengo de un riesgo, vengo de hacer innovación en las empresas, no solo tecnológicas, sino cambios organizativos, etc. Y luego, al final, terminamos en las personas, etc. Y lo que yo quiero plantear desde esa experiencia vital es lo siguiente. Primero, a Pilar, decirle que yo creo que tenemos un país maravilloso, pero yo estoy encantado de vivir en el país y ser casi la verdadero y la verdadero. Pero... ¿Qué es el Sebastián? ¿Qué es el Sebastián? Que para nosotros es un barrio de la vida. No sé, ¿qué es lo que es? En la realidad es eso. Bueno, el asunto es que... En esa experiencia vital, yo creo que en Euskadi se han adquirido cosas en la vida, por unos sentidos orgullosos. Ahora yo me dedito a de bueno y creo que la palabra autocompetencia está empezando a ir a menos. Yo creo que necesitamos biomis, necesitamos empezar a ser críticos, a buscar la excelencia, está muy bien, pero no suficiente, o sea, yo creo que empieza a estar ahí. Y en ese... Es un... Sin embargo, nada más,